Hoy procede que desde el Gobierno de Castilla y la Mancha hagamos una valoración positiva de la aprobación por parte del Consejo de Ministros en el día de ayer del ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que por primera vez a nivel de toda España, a nivel de todo el Estado, se aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario para una decisión extraordinaria que es muy importante para miles de familias en Castilla y la Mancha y, por supuesto, en el resto de España que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica que se ha visto agravada y que posiblemente se pueda seguir viendo agravada por la crisis del COVID que tantos problemas a nivel sanitario pero también económico está trayendo a nuestro país. Las estimaciones que hacemos desde el Gobierno de Castilla y la Mancha es que serán en torno a 40.000 familias aproximadamente, en torno a 120.000 personas de Castilla y la Mancha las que se podrán ver beneficiadas por este ingreso mínimo vital que ayer aprobó el Gobierno de España. Es un ingreso mínimo vital que no solamente supone renta a las familias que menos renta tienen o que no tienen ninguna, sino que además va acompañada de una estrategia de inclusión que consideramos desde el Gobierno de Castilla y la Mancha que es muy importante y consta de algunos elementos que hoy les puedo detallar a falta de que conozcamos el texto íntegro del Real Decreto que todavía no se ha publicado. Pero ya conocemos que esa estrategia de inclusión que pretende impulsar la incorporación al mercado laboral de las personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital contará con incentivos para su contratación, también con apoyo social y laboral por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que jugarán un papel muy importante, la creación también de un sello social para las empresas que den formación y que le den empleo a las personas beneficiarias de este ingreso mínimo vital y, por supuesto, una condición sine qua non es que se les exigirá estar inscritas como demandantes de empleo, porque lo que se pretende con este ingreso mínimo vital es impulsar a que estas personas puedan encontrar un empleo, aunque sabemos que, lógicamente, en los meses venideros va a ser muy complicado para toda España, lógicamente más lo es, para las familias y para las personas que se encuentran ya hoy en una situación vulnerable. Desde el Gobierno de Castilla y la Mancha queremos decir algo muy claro y es que una sociedad avanzada del siglo XXI no se puede permitir tener un porcentaje de la población en situación de extrema vulnerabilidad, encontrándose en diferentes niveles de pobreza y no hacer nada y darle la espalda a estas situaciones. Entendemos que la aprobación del ingreso mínimo vital viene a solucionar en buena medida la situación de miles de familias y de personas en nuestro país que no son responsables de lo que ha pasado y que son víctimas de la crisis provocada por este virus que tanto daño nos ha hecho. No son responsables, son víctimas y por ello no podemos darles la espalda en ningún caso. Somos conscientes de que esta crisis va a atacar muy duramente a la inmensa mayoría de la ciudadanía, a miles de familias que tenían un empleo y que lo pueden ver peligrar e indudablemente lo hará con mayor dureza a estas familias a las que nos referimos que ya hoy se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad social. Por eso consideramos que el ingreso mínimo vital y con lo que sabemos ya de esa estrategia de inclusión puede ser una estrategia, una herramienta, mejor dicho, muy útil para ayudar a salir a estas personas y a estas familias de estas situaciones de vulnerabilidad extrema. En definitiva, se trata de justicia social, no se trata de caridad, que está muy bien, no se trata de solidaridad, que también está muy bien, se trata de justicia social de una sociedad del siglo XXI, de un país que es España, que ha decidido hacer justicia y en ese sentido desde el Gobierno de Castilla y La Mancha tenemos que hacer una valoración muy positiva de la medida porque toda la sociedad merece decisiones justas, pero cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad, de pobreza extrema, de pobreza infantil, la justicia social es imprescindible y en ese sentido consideramos que la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de España ha sido justa y muy valiente. Se trata de redistribuir la renta y además focalizarlo en las familias que padecen, como he dicho antes, situaciones de extrema pobreza. El diseño del ingreso mínimo vital está precisamente diseñado quirúrgicamente para dirigirse a los colectivos más vulnerables y, lógicamente, conlleva una valoración de sus rentas y de su patrimonio para ser justos también en la aplicación de la medida y no solamente en su filosofía. Además, como les decía, conlleva una estrategia de inclusión social y de participación en el mercado de trabajo con incentivos para el empleo y con estrategias de inclusión para la participación plena en sociedad bajo un modelo de gobernanza compartida, porque aquí se trata de que todas las instituciones colaboremos, todas las instituciones participemos, porque no se trata de una prestación sin más, sino de un conjunto de políticas articuladas en torno a esta prestación que, como les decía y para finalizar, se trata de justicia social y de no darle la espalda y no dejar en la cuneta a miles de familias que ya lo están pasando mal, pero que susceptiblemente lo podrían pasar mucho peor sin este ingreso mínimo vital a lo largo de los próximos meses. No hace tanto tiempo que en España vivimos otra crisis económica que fue muy dura y las políticas que se articularon no fueron estas. Y vimos cómo había colas inmensas, como hoy las hay, de personas que no necesitaban pedir alimentos, que no necesitaban pedir ayuda, que ya se ayudaban ellas solas con su trabajo y que hoy se encuentran, igual que hace diez, ocho o siete años, en una cola de un banco de alimentos. Creemos que estas imágenes no son las imágenes que un país moderno, avanzado, solidario y democrático como es el nuestro, se deba permitir sin hacer nada. Y en este sentido, volver a reiterar, aunque sea pesado por mi parte, la valoración positiva, desde luego por parte del Gobierno de Castilla y la Mancha. Asimismo, tienen que saber ustedes que ya está cerrado ese acuerdo entre el Gobierno de Castilla y la Mancha, el Partido Socialista y la formación política Ciudadanos para una reconstrucción, para la reconstrucción social y económica de Castilla y la Mancha, porque ya saben ustedes que la crisis del COVID ha traído muchas dificultades y que va a traer muchísimas más. La ciudadanía necesita de acuerdos, necesita de pactos, porque necesita de soluciones a sus problemas. Sinceramente, pensamos que la ciudadanía necesita de políticos que tengan altura de miras, de unidad de acción y de generosidad. Los problemas que padece la gente hoy y que puedan padecer mañana están muy por encima de las estrategias cortoplacistas y de los rifirrafes políticos. Y en ese sentido, valoramos también muy positivamente la actitud de la formación política Ciudadanos, de tender la mano al Gobierno y al Partido Socialista para, conjuntamente, poner medidas encima de la mesa, soluciones a los problemas, trabajar codo con codo, en definitiva, pensando en nuestras personas autónomas, en nuestras microempresas, en las personas que peor lo están pasando y, ¿por qué no decirlo?, en blindar esos tres pilares esenciales del estado del bienestar social, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, cosa que tampoco se hizo cuando se gestionó la anterior crisis con consecuencias muy negativas para toda España e, indudablemente, también para Castilla y la Mancha. En estos momentos hay que exigirle responsabilidad a todo el mundo, por supuesto a la ciudadanía, pero esa responsabilidad que es exigible a la ciudadanía y que les interpelamos constantemente a mantener esa distancia social, esa limitación de movimientos a los movimientos que sean imprescindibles, el que tengamos siempre en cuenta el interés general y el luchar contra la pandemia y el proteger a la población más vulnerable, esa responsabilidad, si es exigible a la ciudadanía, lo es mucho más a los gobiernos, nos autoexigimos, nos debemos autoexigir y también a los partidos políticos y en ese sentido y en esa responsabilidad está enmarcado este pacto. Un pacto que cuenta con premisas básicas, que son fundamentalmente no dejar a nadie atrás, defender, como les decía antes, los pilares básicos del estado del bienestar, blindar la sanidad pública. La sanidad pública es el mejor instrumento para luchar contra cualquier pandemia, indudablemente lo han demostrado, los profesionales sanitarios y el sistema público de salud han demostrado que es la mejor herramienta para luchar contra el COVID y por ello nos comprometemos a seguir impulsando las infraestructuras, la inversión tecnológica y seguir estabilizando las plantillas y además tener una especial atención a la atención primaria del sistema público de salud. Pero no podemos olvidarnos de nuestro sistema productivo, de las personas autónomas, de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas que conforman el 90% del tejido productivo de Castilla-La Mancha y tampoco de la gran empresa. No debemos olvidarnos de quienes generan empleo todos los días, que también lo están pasando muy mal. Están sujetando la situación en circunstancias absolutamente adversas y en este pacto también se contemplan medidas de apoyo, de impulso y de apuesta estratégica por la I+, de Masí, indudablemente apostando por sectores que son estratégicos para nuestra región. En los próximos días ya se les contará de manera muy profusa en qué consiste este pacto, pero por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en un día como hoy queríamos ponerlo en valor y valorar positivamente que desde la oposición también se puede ser útil. La oposición tiene la obligación de controlar al Gobierno, forma parte de la democracia, debe existir la oposición. El Gobierno debe estar permanentemente controlado, ¿por qué no? Pero también en momentos de crisis y siempre que hay grandes problemas, pero especialmente en momentos de crisis, conviene que la oposición sepa que también tiene una responsabilidad con la ciudadanía. Y en ese sentido, valorar al Partido Ciudadanos, que ha sabido verlo y ha sabido trabajar para que conjuntamente podamos impulsar a una sociedad que sabemos que se va a poner en pie, pero que vamos a intentar contribuir con todos los esfuerzos posibles a que esa puesta en pie, ese levantarse de esta crisis, sea más pronto que tarde. Era lo que les quería comunicar en el día de hoy y me consta que hay algunas preguntas y, bueno, pues me las pueden formular. Buenos días, consejera. La primera pregunta nos ha llegado de Irene Díaz, Radio Nacional de España. Se interesa en particular por el caso positivo en el vuelo a Lanzarote y pregunta si nos puede detallar el protocolo de detección aplicado y cuánto tiempo llevaba este hombre en Castilla-La Mancha. Por lo que sabemos, llevaba al menos una semana. Tampoco podemos descartar que llevase más tiempo, pero al menos una semana porque vino a despedirse de un familiar gravemente enfermo. Su familiar ingresó en el hospital de Manzanares por un proceso oncológico muy grave y siguiendo los protocolos se le practicó la PCR, no por síntomas de COVID, sino porque es el protocolo que actualmente saben ustedes que se hace en los hospitales. Bueno, pues a raíz de ese grave proceso oncológico y de su desenlace fatal se avisó a la familia para que pudiera venir y este señor en concreto venía de Canarias. Lógicamente, como se le había practicado la PCR a su familiar y había dado positivo, se le practicó la PCR también a este señor con la mala decisión de irse, coger un vuelo hacia Canarias antes de saber si había dado positivo o no. En cualquier caso, ya saben ustedes, y ya se conoció ayer, que rápidamente la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha avisó a su homólogo, a la Dirección General de Salud Pública en Canarias, y ya se articularon todos los mecanismos de aislamiento y de cuarentena que todos ustedes conocen. Si algo positivo tiene este caso es que el equipo de rastreo funciona y si algo negativo tiene es que debemos ser todos muy conscientes. No quiero yo responsabilizar sobre una persona que bastante ha sufrido perdiendo a un familiar tan directo y en circunstancias tan difíciles, pero todos debemos ser muy conscientes que nuestra responsabilidad no es solo para con nosotros mismos, sino que lo es también para el resto de la sociedad. Y en ese sentido, un sentimiento agridulce, pero también es verdad que ayer el propio doctor Simón puso muy en valor la agilidad con la que el equipo de rastreo y el protocolo y los avisos y la coordinación entre las diferentes Direcciones Generales de Salud Pública y se actuó rápidamente y en ese sentido, bueno, pues, tranquilidad, ofrecerles ese mensaje de tranquilidad de que no descansamos en ningún momento y que el proceso está bien articulado. Otra cuestión que plantea Irene Díaz es dónde se han localizado los repuntes de la enfermedad. Se ha hablado de Cuenca, pero en Ciudad Real ha habido una buena parte de los últimos casos registrados. Tengan ustedes que va a haber fluctuaciones a lo largo de los próximos días porque hacemos miles de PCRs todos los días, miles. Miles de PCRs que tienen que ver con el equipo de enfermeras investigadoras que hacen esa función de rastreo, que la están haciendo muy bien. Al hacerse mucha PCR, pues, sale mucho caso positivo. También estamos viendo que los síntomas que aparecen son más leves y, de hecho, los ingresos en hospitales de Castilla y La Mancha se están reduciendo permanentemente y eso no es porque sí, eso es porque el virus parece que ataca con menor virulencia y, desde luego, hay muchos menos casos de contagios y de infección. Por tanto, no se puede decir que haya un foco de infección en un lugar determinado, porque no lo hay, sino que se debe a la práctica de las PCRs por miles, precisamente en esa función investigadora de los equipos de rastreo, de los servicios de atención primaria y también de los profesionales sanitarios en los hospitales. Desde la cadena Serval de Peñas nos preguntan, también interesándose por el viajero de Lanzarote, que dio positivo por COVID-19 tras haber estado unos días en Manzanares. Y la cuestión que plantea es si ha habido que aislar a alguna persona en esta localidad de Ciudad Real al estar en contacto con este hombre. Estamos, continuamos trabajando, los servicios de epidemiología continúan trabajando, las enfermeras investigadoras también y los profesionales sanitarios del hospital de Manzanares. En los próximos días les podremos ofrecer alguna información más al respecto, porque ya saben ustedes que la función de rastreo es identificar a la persona que tiene síntomas, hacerle la PCR, investigar cuáles han sido sus contactos, contactar con ellos, hacerles la PCR y este trabajo se está haciendo. Y la última pregunta que ha llegado hoy es de Carmen García, de Ser Castilla-La Mancha, y es la siguiente. ¿A qué se debe el repunte de casos positivos en Cuenca notificado ayer? ¿Está relacionado con el paso de la semana pasada a la fase 2? No, no está relacionado. En principio no hay pruebas empíricas de ello, sino que, como le decía antes, cuando me hacían una pregunta similar en el caso de Ciudad Real, se debe a que hacemos mucha prueba PCR, mucha, y vamos a seguir haciendo mucha más, porque es de lo que se trata. Miren, les voy a dar algún dato que me parece que es interesante. En este momento estamos haciendo una media de 3.000 o 3.500 PCR al día. Con la nueva inversión que anunció el presidente de Castilla-La Mancha hace unos días, la capacidad diagnóstica mediante la técnica de PCR se va a ver aumentada seriamente con la implantación de 11 equipos de procesamiento de muestras en diferentes hospitales de la región. Ya saben ustedes que los primeros cinco son los hospitales de Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, pero que está prevista una implementación a otros hospitales. Estos equipos, estos, solo estos, no ya los que tenemos, permiten realizar 1.000 test en 24 horas. Cada uno de estos equipos es capaz de ofrecer resultados en cinco minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a aparecer mucho caso positivo posiblemente. No quiere decir… Esto no es coincidente con la expansión del virus necesariamente, para eso están los epidemiólogos, para investigarlo, sino que habrá más positivos en la medida en que habrá más PCRs. Por tanto, a modo de conclusión y para la tranquilidad de la ciudadanía, Castilla-La Mancha, el SESCAM, se ha dotado y se está dotando todavía de material sanitario, de material tecnológico, en este caso suficiente, más que suficiente para hacer las labores de rastreo y que podamos enseguida tomar decisiones. Ya saben ustedes que los datos se hacen públicos y se van a seguir haciendo públicos, pero no es con la intención de alarmarles, sino con la intención de saber que mientras haya un solo caso de COVID positivo en Castilla-La Mancha o en el resto de España, tenemos que seguir manteniendo una conducta responsable, seguir usando la mascarilla ahí donde es obligatoria, mantener una higiene de manos estricta y la distancia social siempre y cuando sea posible, porque, aunque la pandemia parece que está remitiendo, lo ha hecho esencialmente por la conducta individual y por el aislamiento. En la medida en que vamos avanzando de fases, no parece que por ahora en Castilla-La Mancha esto haya provocado un repunte, pero tampoco se puede descartar. Por tanto, prudencia, prudencia y después de la prudencia, otra vez prudencia. Yo creo que es el mejor consejo, la mejor indicación que les puede indicar el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y sin nada más que decirles, nada más y muchas gracias.